Sin ti, no podré vivir jamás, y pensar que nunca más, que estarás junto a mí, sin ti, ¿qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí? Sin ti, no hay creencia ni dolor, la esperanza de mi amor, te la llevarás por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar. Sin ti, no podré vivir jamás, y pensar que nunca más, que estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí? Sin ti, no hay creencia ni dolor, la esperanza de mi amor, que la llevará por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar. Sin ti, no hay creencia ni dolor, la esperanza de mi amor.